Los manifestantes se quejaron de que los jóvenes llevan más de un año cumpliendo prisión preventiva y que el caso continúa siendo reenviado. Nosotros tenemos una jornada de actividades, entonces la agotamos y hoy salimos a esta jornada apoyando un paro que hay llamado por el Falpo en el Cibao y otros grupos sindicales. Piden además a las autoridades universitarias que intervengan en el conflicto judicial. De su lado el rector de la academia Iván Gurullón dijo que está dispuesto a recibirlo en su despacho y a solucionar este conflicto por las vías más convenientes. El rector debe estar siempre poniendo su buen oficio para que los problemas se saluden. Y también después, si es necesaria una mediación, ya ese otro procedimiento en la solución de conflicto, la mediación. Ver si es conveniente desde el punto de vista institucional que el rector tenga una mediación. Y después la solución del problema. La manifestación fue criticada por estudiantes que dicen ser los más perjudicados. Nos suspenden las clases a nosotros y nosotros somos los que perdemos clases. Y el semestre se está acabando y es pérdida para nosotros. Somos estudiantes que pagamos pasajes, nos dan pérdida de dinero, nadie sabe cómo conseguimos. Llegamos aquí a la universidad para poder estudiar y ser mejor en el mañana. La situación provocó tensión en el campus universitario y el retraso de un acto de entrega de 257 computadoras por parte de la MESIC a estudiantes de término de educación, pero la docencia no fue suspendida. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.